Bueno, pues ya tenemos el nodo de weather map instalado. Bueno, estaba viendo que llevamos 45 minutos, así nos quedan 15 minutitos, así que vamos a ir un poquito más rápido. Así que os voy a mostrar, vamos a ver, os muestro, os voy a mostrar aquí. Os lo muestro, ahora sí que sí. Vale, pues lo que he hecho es, bueno, ya he pegado, ya veis que bueno, este es el nodo, ya veis que lo puedo minimizar. Y lo mismo, ahora lo que va a hacer es, el telegram recibe, recibe, si es el comando tiempo, le pregunto a open weather map, ya veis, con la API key, le digo lenguaje español y le digo dame el tiempo actual, le podías también pedir la predicción de los próximos 5 días y le dices que le puedes ir por coordenadas o por ciudad, en este caso, el ogoño que es donde yo me encuentro, vale, y ya está. Y entonces luego en variables, simplemente lo que le digo es, bueno, voy a coger el mensage.payload.description, es decir, que es la descripción, es lo que me devuelve el open weather map, la descripción, es decir, pues hace hoy lluvia fina, hemos dicho, y me lo guarde en la variable tiempo, de tal forma que yo le voy a responder, hola, este es el tiempo, hola, coma, este es el tiempo solicitado, y le paso el tiempo, vale, hago un deploy, y vamos a ver, ya está deploy, vamos a ver el, vamos a ver si responde, os enseño aquí, y le digo, barra hola, digo hola no, tiempo, y ya veis, hola, este es el tiempo, the weather in the ogoño, es rain, lluvia ligera, ahí lo tenéis, pues ya tenemos, ya tenemos el siguiente, vale, vamos a, vamos al siguiente, al siguiente ejemplo, en este caso, un segundo, que os muestro, os muestro la, vale, vamos a ver, ahí está, ahí está, vamos al siguiente, y bueno, la hora y el día es muy simple, y también es muy similar, si lo queréis, pues ahí lo tenéis, pero ahora vamos a hacer algo un poquito más, más interesante, que es, vamos a hacer que nos mande una foto. En este caso, lo mismo, voy a coger todo el código, este ya veis que es más grande, y ahora lo explicamos, vamos a hacer, vale, ya os explico, y lo vamos a pegar aquí, entonces lo mismo, import, clipboard, y ahí lo tenemos, son dos nodos, y ahora os voy a explicar lo que hace este nodo, lo mismo, vamos, para que veáis, si lo ordenamos, solo nos hace falta un receptor, como hemos hecho antes, y esto aquí, esto lo borro, y me lo pongo esto aquí, es exactamente lo mismo, así que queda más ordenado, y encima aquí podemos ver los comandos de nuestro, si los vemos todos alineados, los comandos, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es una foto, ahora lo que voy a hacer, y voy a hacer un deploy, muy bien, y ahí está, bien, vamos a ver un poco, lo que voy a hacer es, cuando recibo el comando foto, lo primero que hago es mando por mqtt, aquí lo que he usado es un servidor, un broker, un servidor público, cloudmqtt, que tiene sus servidores gratuitos, y le he dicho, y le digo, manda, haz una foto, ¿quién va a hacer la foto? La Raspberry Pi que teníamos, de hecho, bueno, ahora vamos a hacer una foto, y además, además de mandarle, es decir, esto directamente, lo que manda es la orden para que mande la foto, ya está, además, manda un texto, que dice, solicitando foto, espero unos segundos a que llegue, y lo manda, y en variables, fijaros lo que hago, me guardo en una variable chat ID, el dato del chat ID, es decir, desde qué chat, si ha sido desde un grupo, si ha sido desde el propio chat interactual con el bot, ¿para qué? Porque luego, una vez, más o menos le cuesta unos 10, 15 segundos, desde que solicita la foto hasta que lo manda, hasta que una vez, porque lo que hace la Raspberry Pi, y eso os lo cuento, que también está formada con nueva red, lo que hace es, hace la foto, y una vez hecha, la manda aquí, también vía MQTT, y me manda la imagen aquí, en este topic, ¿vale? En este tema, manda la imagen, aquí tengo que hacer un pequeño, un poco, un poco de programación, simplemente lo que hago es, le digo que me ponga la imagen, y aquí tengo que ponerle el chat ID, donde quiero que me responda, ¿vale? Es decir, porque claro, yo mando una foto, pero, ¿dónde mando esa foto? Bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer es, decirle que es al chat ID, que es esta variable, flow get chat ID, que he guardado justo aquí en variables, y le digo que devuelva la conversación, y ya está, ¿vale? Así que, vamos a probarlo. Vamos a, vamos a, vamos a ver si me manda, vamos a ver si me manda la foto. Bueno, mostramos Telegram, vamos a ver, vamos a ver Telegram. Vale, y lo que voy a hacer ahora es, me voy por ejemplo al grupo, ¿vale? Incluso si vosotros estáis, podéis, podéis hacer, hacer el fútbol para hacer una foto, yo voy a hacer barra foto. Y me voy a poner guapo, vais a ver. Vale, simplemente estoy mirando la raso de pin. Vale, y ahora habrá que esperar unos segundos a que llegue. Esperamos, a ver. Ahí está, uff, ha salido borrosa. Bueno, ahí veis, ha salido borrosa porque estaba moviendo, pero bueno, ahí veis. De hecho ya veis que detrás tengo mi croma, etcétera, ¿vale? Si por ejemplo hacemos la otra barra foto. Ya veis que puedo interactuar con cualquier dispositivo que esté conectado a Internet a través de Telegram. En este caso es un poco lento, se puede hacer bastante más rápido. En verdad que es una Raspberry Pi que lleva un procesador bastante limitado porque la Raspberry Pi es pequeñita. Vale, ahí tenéis, ahí tenéis la foto del techo de mi casa. Muy bien, pues vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vale, bueno, pues vamos a hacer la última. La última es la última. La última que vamos a hacer es, bueno, lo habéis hecho, es vamos a usar este dispositivo y vamos a interactuar con él, ¿vale? Así que vamos a ver, os voy a poner la pantalla. Y vamos a poner aquí. Vale, y lo que vamos a hacer es, bueno, un detalle antes, ya veis que la Raspberry Pi lo único que hace es, tiene el nodo de red, este es el código, de hecho lo podríais usar este código, pero solo es, recibe Photobot, hace la foto y la manda, ¿vale? Entonces vamos a hacer, como hemos dicho antes, en este dispositivo, en este M5 Stick, ya veis que también se puede programar con Arduino, se puede programar de varias formas, pero también lo he programado por bloques, de hecho aquí tenéis como lo he programado, ¿vale? Usando el Flow M5 Stick, si estáis más interesados, puedo hacer otro ya, porque la verdad es que el M5 Stick es un elemento muy divertido y muy fácil de programar. Muy bien, pues vamos a hacer que encienda y apague un LED que tiene integrado, ¿vale? Pues bueno, pues nada más, simplemente me cojo todo este código, como hemos hecho otras veces, Control-C, si no, pues ya sabéis, es estar un ratito ahí, a ver, luego importar desde el clipboard, y ahí tenemos todos esos nodos, venga, vamos a verlo y vamos a ver que funcione, ahí está. Bien, ya veis, enciende, apaga, ¿vale? Yo voy a mandar un comando, lo único que hago es, le digo que en el payload le pongo un on, es decir, si yo recibo una edición de ese mensaje, cojo todo ese mensaje y le digo, no, cámbiamelo a on, y directamente lo mando también por MQTT a este topic, y además pongo un texto que pongo LED encendido y lo devuelvo, ¿vale? Hago un deploy, es decir, yo, este es el flujo que usaría, cambio y le digo el text en, un segundito, está haciendo deploy, y ahora lo vemos, ahora, ya está. A ver, no pasa nada, ¿vale? Ya veis, este texto es LED encendido, ¿vale? Es decir, el texto llega, le digo enciende, lo enciende y lo manda, y además, cuando lo enciendo le mando o el on o el off para que ya está programado el M5 Stick para hacerlo, ¿vale? Así que vamos a hacerlo, vamos a ver, tengo por aquí para mostraros, ahí está, no, a ver, vale, solo, bueno, ya veis que está, un segundito, que lo pongo, no, no lo veis, ahora, ya veis que está apagado, así que, lo que voy a hacer ahora es mandarle desde mi Telegram, lo voy a enseñar, desde mi Telegram, vamos a poner ahora, ahí, ahí no, ahí está, y le voy a poner enciende, LED encendido, y si vemos, os enseño, ahí lo tenéis, ahí veis como se acaba de encender, ¿vale? Ahora, si le doy a que apague, barra apaga, y se ha apagado, ¿vale? No sé si lo veis o no lo veis, pero os lo voy a enseñar en un momento que ya está apagado. Bueno, siguiente, siguiente, y ya vamos, ya vamos a ir acabando, vamos a hacer que haga un sonido y mande un mensaje, así que, vamos a ver la pantalla de nuevo, vale, muy bien, bueno, pues el sonido, pues vamos a hacer el código, es exactamente igual, vale, lo pego, en este caso es exactamente igual, hago el deploy, y mientras, os enseño, el, os enseño Telegram, yo creo que ahora, sí que lo vais a ver justo, lo vais a oír, mejor dicho, no lo vais a ver, vale, y ahora, yo voy a hacer sonido, ahí lo estáis oyendo, ¿vale? ahí lo estáis oyendo, voy a la pantalla de sonido, es, y casi inmediato, y lo último, muestra por pantalla, y lo último vamos a hacer, que muestre por pantalla, ¿vale? y ya, acabamos, vale, pues vamos otra vez de nuevo, a la web, en este caso, pues nada, lo que hago es, vamos a hacer, muy bien, lo copio, y archivo, importar, report, importar, y tengo el, el flujo, y aquí es, simplemente, lo que voy a hacer es, le voy a, le voy a decir, que cuando le va a dar un mensaje, me va a dar tres opciones, ¿veis? llega, si llega, switch, si es un mensaje, me da dos opciones, es hola, sos, o mensaje desde telegram, vamos a poder elegir, con unos keyboard, ahora lo vais a ver, es así de fácil, y luego, una vez lo manda, y a la vuelta, lo que va a hacer es, lo manda a la pantalla, así que, hacemos un deploy, hacemos un deploy, y vemos, y vamos a ver, la telegram, y la pantalla, para que veáis, como son los, ahí están, si yo le digo, mensaje, veis, ese keyboard, que habíamos visto, me da tres opciones, le voy a decir, le voy a decir, mensaje desde telegram, y, ya me lo ha mandado, vamos a verlo, vamos a verlo, en la, en la pantalla, ya tenéis, mensaje desde telegram, ahí lo veis, en la, muy bien, bueno, pues, os voy a enseñar, ya llevamos ya, la hora del taller, así que, vamos a, a despedirnos, os voy a enseñar, la página, bien, pues, bueno, ya veis, hemos ido al final, un poco copiando y pegando, pero bueno, al final, todo el flujo, de telegram, ya veis, aquí, es la prueba que he hecho antes, quedando ordenado, así es como quedaría, la programación, de todos estos, me he saltado alguno, gel, del que tal, bueno, los hemos hecho casi todos, y además luego, en este repositorio de github, he dejado todo, todos, todos los, los flujos, los json, lo veis aquí, los json ya, realmente, eso, lo veis aquí, en lugar de compactado, que estamos pegando todos, así como todos los nodos, incluso el flujo final, y todo, pues los he dejado, y cómo quedaría el flujo final, ahí lo veis, este, bien ordenadito, etcétera, vale, algo aquí, y, y bueno, espero que, espero que os haya gustado, y, y bueno, pues, ahora, ahora viene otro, otro taller, que también espero que os guste, y ya sabéis que, seguimos en, en juntos, en juntos desde casa, seguid, recordad, que, quedaros en casa, y seguir aprendiendo, y aprovechar todos estos días, para aprender todo lo que podáis, adiós.